Walmart es una corporación de tiendas estadounidense y es conocido por tener casi todos los productos que podríamos desear a precios bajos. En otras partes del mundo las tiendas de Walmart venden productos muy similares. Sin embargo en Walmart chino, tienen algunos artículos que serían muy raros para otros países. He aquí una lista de los 20 artículos más locos que venden en el supermercado de China, chinos locos. Chocolates con pilas de regalo Pollos negros Caras de cerdos Partes de caras de cerdos Carne de zorro y de burro Leche de yegua Calamar seco Licor a muy bajo costo Promoción Compra un jugo de naranja y llévate un aceite de cocina Promoción especial Plato de tortuga a solo 21.5 yuanes Carne de pato Aparentemente son dulces, pero en realidad son porciones de carne de res Ropa interior antibacterial Peces vivos Carne de tiburón Costillas a un bajo precio Carne congelada de cocodrilo Combo de carne y de reptil listo para cocinar Mini sandías Agua sin calorías Peces pequeños Peces pequeños en adobo Corazón de cerdo Trozos de carne con todo mezclado Variedad de huevos de distintas especies Carne de agua Carne de agua Gránulos de carne de vacuno Calamares secos Ranas y tortugas vivas Riñones de palomas Corazones de palomas A simple vista podría decir que hay más de 100 corazones en tan solo esta bandeja ¿Te imaginas cuántas venden a diario? ¿Te imaginas cuántas venden a diario? ¿Te imaginas cuántas venden a diario? ¿Te imaginas cuántas venden a diario?